En este momento vamos a pasar el turno a Yerjan Lantigua, que tiene su tema. Veamos. Gracias, Francis, y gracias a todo el equipo de producción. Miren, aquí en el WhatsApp, a propósito de lo que planteaba ahorita con lo de la sangre, nos escribe Antonella, dice, Buenos días, Yerjan. Yo tengo la sangre B negativa y me tuve al morir. Y la sangre me la conseguían en Santiago y en La Vega con mucha dificultad. Atención, pueblo, a esto. Porque aquí en San Francisco no aparece ese tipo de sangre. Y me pusieron ocho pintas buscando por los pueblos. Me amputaron una pierna porque tenía la sangre en un 2%. Caramba, es la sangre más difícil. BRH negativa. BRH es la que tú tienes en estadística bajita. Sí, mire, Antonella, si el Estado tuviera organizado eso, fuera fácil identificar en San Francisco de Macorís y en cualquier parte del país donde están esas gentes. Y cuando pasan ese tipo de cosas con ese tipo de gente, como es el caso suyo, inmediatamente el Estado se pone en contacto con esa gente. A eso se le llama poder de la información. Es decir, una gente que tiene ese tipo de sangre, necesita esa sangre, eso debe generar una alarma inmediata para esa gente que tienen ese tipo de sangre y que sean potenciales donantes. Es lo que nosotros estamos planteando. Pero ya luego lo vamos a tratar más adelante. Miren, por otro lado, yo vi una información en las redes sociales. Me pareció interesante comentarlo en el día de hoy porque yo debo de ser coherente con lo que digo. El comentario que voy a hacer no le va a gustar a mucha gente, incluyendo a gente que son muy mías porque son mi familia. Pero toca y cuando toca, toca. Yo dije en este programa y he dicho siempre y le pedía a esos dirigentes ya rezagados del PLD que le permitieran a las nuevas generaciones ir ocupando cargos dentro de ese partido para que los renueven. No porque me interese que el PLD siga vivo, sino por la democracia, porque cuando no hay partido fuerte de oposición, los gobiernos hacen lo que le da la gana. Oiga esto, si fuera el PLD que estuviera en el poder, lo ideal es que haya un partido fuerte haciendo la oposición y denuncia para que el partido de poder no haga lo que quiera. No haga lo que quiera, porque sabe que tiene la presión de un partido fuerte oposito que le puede arrebatar el poder. Esa es la democracia y eso es lo que hay que fortalecer siempre. Por eso que todo aquel que apuesta a que los partidos de oposición se debiliten está equivocado. Está equivocado porque eso le hace daño a la democracia. Pero tampoco vamos a hablar de eso a profundidad. Pero me toca estar en desacuerdo con la oposición de nuestro tío Juan Antiguo. Y con todo el respeto que él se merece, toca la crítica porque la buscó. Yo he dicho aquí públicamente y le he pedido a esas personas rezagadas que ya deberían darle chance a las nuevas generaciones. Y ellos pasar a otro rol, ellos deben pasar a otro rol de asesoría, de acompañamiento. Si quieren pueden crear el comité de acompañamiento del PLD, pero no pueden pretender seguir ellos siendo los dirigentes principales. Porque ya su tiempo de dirigencia activa pasó. Y esto me, verdad, con todo el respeto de mi tío, debo decírselo. ¿Qué yo considero? Creo que mandé la otra, muchacho. No sé si le mandé la de mi otro tío, Bullo. Está ahí, estaba puesta ahí. Y este es un consejo que le voy a dar. ¿La anterior? Porque esa es la de... Sí, esa es la de Bullo. Sí, pero él estaba en la anterior, estaba... Ajá. Ya para el proceso. ¿Cuál es mi consejo a Juanito? Mi tío. Ese. Dirigente del PLD. Usted, en vez de... Ese es el de Juan Antigua. Sí, ese es el de Juan Antigua. Y va a ganar. Y gana, gana. La posterior, entonces. Gana. ¿Cuál es? ¿Qué sería lo ideal? Que usted apoya a su hermano, que está mucho más joven que usted y que tiene mayor fuerza de trabajo. Además que es más político. Tiene más... Tiene más... Tiene más... Má... Má vinculación con el pueblo. Yo entiendo que Juanito a quien debe de apoyar es a su hermano o a otro dirigente, como es el caso, por ejemplo, de Fermín, un muchacho joven, un muchacho joven y con mucho potencial dentro de ese partido. Fermín Sánchez o los otros jóvenes que quieran aspirar dentro de ese partido, pero no podemos seguir permitiendo que la misma gente que ha dirigido el PLD durante 20 años lo siga dirigiendo. ¿Por qué entonces para qué crítica podemos hacer? ¿Qué crítica podemos hacer? Luego, ¿qué vamos a decir? Que el partido se renovó. Sí, señores, ya somos un partido nuevo con la misma gente. No, hombre, ya su tiempo es de asesoría, de acompañamiento. Es lo mismo que yo ver a nuestro amigo Luis Núñez querer dirigir, seguir en el partido dirigiendo. No, su tiempo pasó. O a mi amigo Luis Paula, que está joven, pero su tiempo pasó. Ya no conectan con las nuevas generaciones. Ya no convencen a nadie de las nuevas generaciones, que son la mayoría. Y fíjense ustedes que está en mi familia, pero tengo que decir las cosas como son. Juanito, que yo se lo pedí incluso públicamente a todos ellos. Ya, ya. Usted debería apoyar a su hermano para que esos votos suyos se conviertan en un afluente de la candidatura al Comité Central de su hermano Bullo. Y así asegurar que él pase, que fue lo que debió pasar, por ejemplo, con la candidatura a diputado. Que al no aglutinar, al no preparar bien la estrategia, se quedó. Se quedó. Porque los liderazgos hay que crearlos, hay que levantarlos. Cuando nosotros dirigíamos juventud en nuestra zona, nosotros teníamos una regla sine qua non, inquebrantable, dentro de los grupos que nosotros dirigíamos. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Que nadie podía dirigir los grupos por más de un año. Nadie. Y eso, que yo tenía un liderazgo fuertísimo ahí. Y prácticamente la propuesta de mí, porque era un poquito más avanzada. Imagínate tú, yo en contacto con literatura, con la tecnología, en un campo. Mis ideas eran un poquito más avanzadas. Lo mío era avasallador frente a otros. Y aún así, y aún así, nosotros promovíamos que los jóvenes ocuparan cargos de liderazgo. Búscanlo hoy, son líderes la mayoría. Yo lo puedo citar con su nombre. Son líderes la mayoría, que se han destacado en sus diferentes áreas. Profesionales la mayoría. ¿Por qué? Porque el liderazgo hay que impulsarlo. Eso es ser un líder. Un líder crea líder, motiva, forma líderes. No quiere ser el líder todo el tiempo. No es eso. Así que, el llamado a esos viejos roble. A esos viejos roble. Su función es de acompañamiento ya, de asesoría, de orientación a las nuevas generaciones. Pero no de querer seguir dirigiendo ustedes mismos. Porque ya su discurso, su discurso, no conecta con las nuevas generaciones. Y yo sé que esto me va a costar, quizás, hasta cierta situación. Sí, pero es una crítica que le estoy haciendo constructiva. Pero está correcta, porque creo que sí. Pero por mí la pueden coger como quieran. Mira, te voy a decir una cosa. Estoy contigo, porque creo que sí, que Juanito debe ejercer una función de liderazgo. Y el líder promueve también en los momentos, porque este no debe ser la etapa de él. Ya él ha hecho mucho. Y creo que debe conservar su liderazgo y que su hermano sea un dirigente que apoye sus iniciativas. Las nuevas generaciones son las que deben ir ocupando los cargos para que en el 2024, en el 2028, la población vea una nueva generación dirigiendo eso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Voy a darle caso a uno. Y a ver qué dice el WhatsApp. Miren, el número que termina en 27. ¡Gracias!